Nicaragua es un país tropical con un suelo privilegiado para la producción de frutas, ya sean conocidas o exóticas. Las hay de diversos colores, formas y variados sabores. En este video te mencionaremos los nombres y usos de 24 de algunas de las frutas que se cosechan en este país. Si sabes de alguna otra, déjalos en los comentarios. Banano, fruta fresca, comida natural, bebidas, bocadillos y puedes usarlo en vinagres. Jocote, fruta fresca, ingrediente y dulces. Papaya, fruta fresca, ensalada, jaleas y dulces. Limón, ingrediente y jugo. Zapote, fruta fresca y confitería. Plátano, bastimento, bocadillo y fruta fresca. Pitaya, fruta fresca, jugos y ensaladas. Mandarina, fruta fresca, jugo y ensalada. Mamey, fruta fresca, ensalada y mermeladas. Coco, agua, fruta fresca, dulces, aceites y fibras. Níspero, fruta fresca y ensaladas. Mamón, fruta fresca, jugo y dulces. Calala, jugos e ingrediente. Naranja, fruta fresca, jugos, ingredientes y dulce de la cáscara. Aguacate, fruta fresca, ensalada e ingredientes. Fruta de pan, bocado. Café, bebida reanimante, ingrediente y abono orgánico. Caimito, fruta fresca, mermelada. Piña, fruta fresca, ensaladas, jugos, mermeladas, ingrediente. Marañón, fruta fresca, jugos, dulces, jalea, vino, vinagre y semilla tostada. Tamarindo, bebida y dulces. Melón, fruta fresca, ensalada, jugo. Mango, fruta fresca, jugos, mermelada, dulces. Sandía, fruta fresca, ensalada y jugo. Si te gusto el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita. Así te darán las notificaciones cada vez que subamos un video.